Déjame que suelte ya esta bestia Que llevo tanto tiempo remordiendo mi conciencia Que pobre está la escena llena de esa incompetencia De que suban por chuparla creyéndose referencias Ya no escribo tanto pero tontos No voy a dar motivos para que podáis pisarme Con esa puta mierda no vais a representarme Y si no cerrasteis la boca no pretendáis que me calme Aquí hasta el mejor amigo te falla Cuando ponerte por medio los cogollos o las rayas Yo escogí mejor camino dándole al micrometralla No doy nada por perdido sin pelearlo entre batallas Tras un año callado estén alerta Que salten las alarmas que Pandora queda abierta La gente que me escucha empezaba a estar descontenta Notando la sequía añoran tiempos de tormenta Ellos ya vimos de todo pobre si no faltó nada Volvimos pa' hacerlo duro y tener contenta la mamá Que su hijo tenga futuro y un hueco en el panorama Y aún sigo fiel al rap puro y que le follen a la fama Ellos ya vimos de todo pobre si no faltó nada Volvimos pa' hacerlo duro y tener contenta la mamá Que su hijo tenga futuro y un hueco en el panorama Y aún sigo fiel al rap puro y que le follen a la fama Hoy todo lo que tengo es porque trabajé No he conocido a nadie que pare estos pies Si solo piensas donde pero no con quien Llegas a donde quieras pero nunca he acompañado bien Que yo estoy roto loba y no vas a arreglarme Solo pienso en luchar antes de que mi mente enferme Y acabaré tan loco que nadie pueda entenderme Pero juro hacerlo allí donde nadie pueda pararme Ya estuve en el suelo y me levanté Sea que sabe la derrota y cuánto cuesta estar en pie Sé cuánto vale mi vida, sé dónde camino y sé Que cuando se tiene todo siempre hay algo que perder Y aunque me hablen de vender me niego a ser un vendido Solo canto lo que duele pa' evitar estar jodido Voy a hacer que tiemble el mundo, dame tiempo, dame ritmos Voy a hacer que todo acabe cuando sientan mis rugidos Ellos ya vimos de todo pobre si no faltó nada Volvimos pa' hacerlo duro y tener contenta la mamá Que su hijo tenga futuro y un hueco en el panorama Yo aún sigo fiel al rap puro y que le follen a la fama Ellos ya vimos de todo pobre si no faltó nada Volvimos pa' hacerlo duro y tener contenta la mamá Que su hijo tenga futuro y un hueco en el panorama Yo aún sigo fiel al rap puro y que le follen a la fama Oh no it's Aloha Oh no it might no Oh yeah oh 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 I'm over it It's gonna be no It's gonna be no Gracias.